Servicio Cívico Patsum 2019 El programa de Servicio Cívico en Patsum inició el 1 de abril al recibir las capacitaciones en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Con lo cual participaron 5 servidoras cívicas. Posteriormente, los contenidos recibidos en las capacitaciones fueron replicados en los establecimientos educativos del área urbana y rural, públicos y privados. De este municipio, se trabajó con niños y niñas de preprimaria y primaria, mejorando sus conocimientos sobre zonas de seguridad, usuarios de la vía pública y señales de tránsito. Con estudiantes de nivel básico y diversificado, se retroalimentó los temas, zonas de seguridad, tipos de licencia y factores de riesgo. Asimismo, la diferencia entre choque y colisión. También se incluyó artículos de la ley y reglamento de tránsito. En agosto, se realizó una feria vía, capacitando a estudiantes y conductores del área urbana y rural. Y en septiembre, el equipo de servidoras cívicas participó en las caminatas cívicas de las festividades patrias. Con las actividades mencionadas, se alcanzó a capacitar a más de 13.000 personas entre docentes, niños, jóvenes y conductores. Finalmente, se ejecutó el proyecto Un Municipio con menos sinestralidad vial, concientizando a los conductores de los vehículos colectivos, urbanos y extraurbanos, ubicándonos en cuatro puntos. Villa Linda, Colonia San José, Salida Agodines, Sololá, Salida Tecpal y en el centro del área urbana. Durante los seis días que duró este proyecto, se pegaron cintas reflectivas, stickers y se entregó trifoliares a los conductores, brindando además recomendaciones sobre cómo transitar en la vía pública. De esta manera, Servicio Cívico 2019 del municipio de Patsunchi, Maltenango, finaliza su trabajo, aportando un granito de concientización a la población, agradeciendo el apoyo del Departamento de Tránsito Sección de Educación Vía por la oportunidad de participar en el Programa de Servicio Cívico 2019. Salvemos la vida de los usuarios de la vía pública y juntos salvemos millones de vidas. Patsunchi, Maltenango. Salvemos la vida de los usuarios de la vía pública y juntos salvemos. Salvemos la vida de los usuarios de la vía pública y juntos salvemos.